bueno amigos bienvenidos una vez más aquí el canal pues aquí estamos hoy con pedro viera él es un amigo y suscriptor más también del canal y vamos a ver qué podemos hacer para ustedes ok se notó la suerte del mundo es que podemos agarrar pues voy a estar tirando con este yosuri es un 3d r vive esta wow pero miren amigos ahí está primera captura una cubierta en el señuelo pero pues se ha mordido con este señuelo chico quiere llevarla yo por lo menos no me voy a ver ningún pescado ahora por lo de la marea roja yo pienso que tan saludable pero por si acaso te la quieres llevar o no si exactamente vamos a ver pues no nos vamos a arriesgar amigos vamos a soltarla recuerden que la marea roja aún está aquí bueno amigos pues vamos a poner los matadores recuerden que estos son más cristalminos de 105 125 también los hay sin presilla sin presilla pues bien sencillo en nylon le hacemos una gasita que te queda aproximadamente un pedacito de nylon para acá ahora si ahí está la gasita la gasita la dejamos por el otro lado por el otro extremo aquí de de nuestro de nuestra agulla introducimos la punta por la gasita y nos va quedando así ahora si sujetamos sujetamos aquí y le damos vuelta unas cuatro o cinco vueltas ahí está y entonces la puntica por la gasita y apretamos ahí está vamos a ver qué color do you have ok you have a shiny got some different colors so this one yeah we have to find ah nice that's a mangrove snapper oh i just hooked a run ahí está amigos that's a nice one oh yeah that's a nice one con señuelos amigos dímelo pedrito nada todavía está pedrito calladito ¿qué tiene? ¿qué tiene? ¿qué tiene? cuidado cuidado no es suave ya salió ya salió ahí está bello, bello, bello con yosuri aquí ah, right there ahí está pues puras cuberetas amigos con señuelos ahí está ahí está Pedrito sube la vara Pedrito sube la vara parando la vara ahí está ahí está chula, chula sí ahhh I got one here tengo otra más amigos tengo otra amigos son cubretas tras cubretas ahí está ahí está amigos otro más nada pedrito vamos que te voy a dar el otro matarife oh look at how many jacks wow nice 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 one ahí está mire fire pues ahora sí con este amigos ahí está ahí está ahí está si ven también con una ah ahí mismo you lost it right there se le fue ahí mismo amigos nice man oh yeah jacks vamos Pedrito oh nice yes ahí está ahí está Pedrito miren vamos sacando hasta que al fin Pedrito mirenlo ahí está una cubierta crazy man ahí está Steven miren cubierta tras cubierta amigos con señuelos ahí está yo también miren esto Steven tiene una yo tengo otra y Pedro también tiene otra por allá todo el mundo con señuelos recuerden que no nos estamos quedando con ninguna por la marea roja no amigos ahí está ahí está there you go oh nice nice one ahí está esto es cubierta por tiro que ahora tiene ahí Pedro they're gonna come ahí está Pedrito con otra más ahora sí ahora sí empezó la acción ahí está ahí está amigos miren wow ahí está Pedrito con otra sube la vara Pedrito ahí sube la vara ahí está vámonos se le desenganchó a Pedrito cuidado una pero sube la vara para la vara mira ahí está también yo también tengo una amigos a los tres miren ahí está Steven yo y Pedro también miren esto tres cambie cambie oh oh you lost you lost miren esto amigos qué belleza ahora sí Pedrito no ahí está ahí está ah 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 la silla con un galleguito ahí también amigos ahí está mira ¡Mira! ¡Mira! ¡Sube la vara, Pedrito! ¡Ahí! ¡Sube! ¡Mira! ¡Sube la vara! ¡Mira qué buena está esa, Pedrito! ¡Guau! ¡Mira! ¡Ah! ¡Mira! ¡Sí! ¡Esa sí está buena! ¡Eseña ahí! ¡Cuidado! ¡Aja! ¡Siempre cuando tengas el pez así guindando! ¡Ten cuidado del señuelo! ¡No voy a hacer cosas que se sacudan! ¡Miren qué hermosa está esa, amigos! ¡Bueno, Pedrito! ¡Ahora sí, no? ¡Ese es el problema! ¡Tu sabes que... ¡Tú sabes que...! ¡Ah! ¡ Carré! ¡Eso es un jac, amigos! ¡Cidaos! ¡Cidaos! ¡Cidaos que tengo un jac aquí! Decentés, ¿be? esto si es un jack amigos, o sea un hurel vicarre boy, he's coming, he's coming for you here, for your side, you want to come? yeah, yeah that's a nice one oh nice decent one meeting amigos ahí está amigos, igual lo vamos a soltar, no nos estamos quedando con ningún pez o la marea roja aquí está el número de ariel, vamos a llamarlo, vamos a llamarlo por whatsapp, para que venga también a pescar ariel, donde estás ariel vamos a quitarme los lentes oye, te estoy llamando para que pesques aquí, estás en vídeo, estás en vídeo, estás aquí en la camarita mírenlo ahí, saludito ariel amigos, porque realmente se lo ha perdido, ok hermano, esto está, que es una locura con señuelo, pura cubereta, ahí está Pedro, bueno ya, vamos, vamos a virarle la cámara mire, miren, mira Bedrio se te extraña, si, si, con señuelos, si amigos, hemos llamado a Ariel para que viniera también a pescar ya que no quiso venir mira, mira ah no, este es bien este este también hermano, esto es una locura, hermano ay 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 dale tranquilo entonces bueno amigos ahí pues ariel no quiso venir a pescar ni modo te la perdiste dale cuídate cuídate mira qué buena cubereta está acabando pedrito esta si está buena amigos miren esto este es el mejor que nos encontramos hoy este es el mejor miren qué hermosura pero también tiene otro amigos eso es el plato entero si lo pudiéramos llevar miren esto ahí está steven también con otra es el pico o quizás un jack vamos a agotar este quizás un jack cuidado pedrito esperate esperate pedrito es el jack oh nice one miren un jurelete bastante bueno ahí está por steven un jurelete bastante bueno vamos a ver un jurelete bastante bueno muy bien dímelo Pedrito haz calladito bombea Pedrito, bombea arriba, abajo, ahí está ah, la soltó ahí viene Pedro, mire con su trofeo buenísima Pedro, buenísima está esa mi hermano ¿te pinchó? yo pelado una buena sí ahí está, bueno bueno, eso es un llave ahí pegó a comigos no sé, pero está dando vuelta ¿qué les dije? un galleguito, miren, ahí está está Pedrito con otra cubera otra cubereta ahí está otra buena cubereta buena Pedrito miren qué hermosura mira, 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 mira ahí está la otra, amigos ¡Suscríbete al canal! Pedrito, esa sí está buena. ¿Qué pasó ahí? Eso es un gallego, eso es un jack. Le tocó el jack a Pedrito hoy. Eso es un galleguito. ¿Se siente bien? Eso es un gallego. Mira cómo viene caminando para acá. Cógele, cógele para acá. Camínalo. Ahí está. Camínalo tú. Ahí está. Un galleguito ahí, amigos. Jala, jala, jala para acá, jala para afuera. Cuidado el señuelo. Super, super. Bueno, amigos. Si les gustó el video, no olviden de suscribirse y denme un like. Una pesca más aquí con Pedro. Un saludo. ¿Quieres decir algo, Pedro? Que se suscriban. Que se suscriban al canal ahí. Un saludito para todo el mundo. Saludos y bendiciones para todos. Ahí está. Los quiero, amigos.